Semana 6 con 2014 De los simuladores gamificados Que llamamos nosotros Que es básicamente subirnos a la micro del gamification Que es una tendencia a nivel global Que es tomar elementos de juegos Y técnicas de diseño de juegos Y aplicarlos a conceptos que no necesariamente son juegos Pero si catapultan O son catalizadores Para ayudar a crear ciertas condiciones Y crear ciertas competencias Acá uno se pone esto Como un visor Avid Mining es un simulador gamificado Que lo que busca ayudar a la inducción Y operación en faenas mineras Tanto para estudiantes como para operarios nuevos Yo acá en Santiago Me pongo ese simulador acá Y acá en Santiago sin necesidad de viajar a Calama Sin necesidad de bajar a Antofagasta ¿Puedo sentir de alguna manera que estoy O visitar una faena minera sin estar? Exactamente Con la máscara que nosotros desarrollamos esto Para visualización de Oculus Uno se pone la máscara Vamos a hacer la simulación Y puedo recorrer la faena Con un joystick de Xbox Puedo recorrer toda la faena Desde cualquier proceso Desde el chancador hasta el electro-winning E ir manejando todas las condiciones Y todos los protocolos de seguridad Es una visión 3D Es totalmente inmersivo Yo me pongo la máscara Y es como si Y te sientes ahí Me meto dentro del modelo 3D Ay, es que lo encuentro maravilloso Entonces miro hacia atrás Y estoy viendo lo que está atrás mío Que puede ser una máquina Y miro hacia adelante Donde está el chancador primario Es meterse dentro del videojuego Es una realidad virtual Claro, exactamente Oye, para aquellos varones Que son fanáticos de los juegos Y tener esto además así Y sentirse que está adentro Es un encuentro fabuloso El objetivo es Primero bajar la tasa de accidentes La industria pierde alrededor del 4% El PIB Y es solamente por accidentes laborales Si bien la industria de la minería Es líder mundial En seguridad En seguridad Y en baja tasa de accidentes El problema es que La tasa de accidentes fatales Es una de las más altas del mundo Entonces cuando tenemos un accidente Hay gran probabilidad que sea fatal Y eso nos para las faenas Y claramente Nuestros operarios No están trabajando Cuando tú te pones este aparato ¿Esto invita evidentemente A que la persona No vaya a estar de cuerpo presente En un lugar peligroso ¿Cuánto tú? Claro Sobre todo Las primeras capacitaciones Pensemos que el 80% De los accidentes Ocurren en los primeros Daños de trabajo Entonces con esto Lo que buscamos es preparar O inducir al operario nuevo Y al estudiante sobre todo También en centros de formación En OTEC Y en centros de capacitación A que ellos sean conscientes De los peligros Que está dentro de una faena minera Sin estar realmente en peligro Entonces adentro Ellos son capaces De internalizar Todos los peligros Que tienen que caminar Por los caminos de seguridad Si no van perdiendo puntaje Si no identifican Las señaléticas correctamente Van perdiendo puntaje Y si tenemos un curso Tenemos un panel Con los rankings Y con el puntaje De forma dinámica Entonces vamos creando Competencia sana Corazón de Minero